Amigos, esta mañana nuevamente estamos ya en el distrito de Chocope, estamos en plena Panamericana y como se puede ver en imágenes, esta zona se denomina pues una zona rígida, pero sin embargo, ustedes ven en estos momentos la realidad, ¿no? Estos tráileres que cargan pues la materia prima, que son la caña de azúcar, estacionados, ¿no? En plena Panamericana, en la cual se pone en riesgo, ya que esta es una transitable por vehículos tanto menores que transitan por este lugar y que se ven, ¿no? Posteriorizados de estos carros que están a ambos lados, ¿no? De la Panamericana, ¿no? Tanto al lado derecho como izquierdo. Y aquí hay un trabajo que hicieron, la mostraridad, en la cual para evitar que estos carros se estacionen, pusieron pues el sembrado de algunos árboles, como se puede ver ahí, y que esto no lo respetan tampoco, ¿no? Sin embargo, las imágenes son claras y contundentes, que siguen ellos ahí, estacionados, ocasionando estos percances. Nosotros vamos a seguir caminando para que vean que no solamente es en este lugar, sino que este está a lo largo y ancho de toda la Panamericana, estos carros estacionados, ocasionando estos daños, ¿no? Y acá vienen haciendo, en estos momentos también se puede ver que vienen haciendo trabajo, están limpiando estos árboles que habían sido plantados aquí, como para poder evitar que estos carros se estacionen. Pero sin embargo, esto lo toman como una burla, no hacen, no respetan, y se espera pues que lo que muy pronto pongan la zona rígida, para evitar pues que se sigan estacionando, o también ya sean pues sancionados, ¿no? Porque realmente eso es lo que se debe tomar en cuenta todas estas cosas que están acá en plena Panamericana. Bien, amigos, este es el panorama que tenemos de tarde a la mañana para informarles cómo se viene dando y que realmente no se respetan los lineamientos de lo que se pueda hacer aquí en esta Panamericana.